hola qué tal muy buenas tardes de unos tres más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el orospo para el dinero para el trabajo para las energías de estas dos situaciones de la abundancia como le quieres llamar para el signo de sagitario vamos a ver qué es lo que viene para ti en esta primera quincena del mes de septiembre o igual cuando estás viendo este vídeo que llegar conectar con el mensaje vamos a ver sagitario qué energía o cómo van a estar tus energías del dinero y del trabajo en esta ocasión que te recuerdo que mi nombre es ya el sitio de la bienvenida a este canal te invito a suscribirte y a darle a la campanita para recibir futuras notificaciones a ver sagitario te veo como que alguien quiere estar rimando tu atención o como que estás yendo hacia otro tipo de como de trabajo y a qué me refiero con esto siento que estás yendo a un lugar donde vas a crecer más o se te va a presentar la oportunidad de crecer en otro trabajo en un nuevo trabajo si no tienes trabajo se te va a presentar una oportunidad de crecimiento una oportunidad sobre todo siento que tus guías tus ángeles están pidiendo que es momento como de ir haciéndonos terrenos y ahora hacia nuevas metas que te propongas nuevas metas de crecimiento siento que de alguna forma aparte quizás de tu trabajo puedas buscar una situación que te genere ingresos y el planeando algo y tener nuevas metas como ya lo dije teniendo mejores ideas y planificando esas situaciones para que de alguna forma puedas generar un negocio para que puedas generar alguna idea que te deje más recursos pero si lo que están diciendo aquí también que es momento como de voltear a ver nuevos retos aquí está mira que se te está presentando la montaña en tres ocasiones quiere decir que hay un nuevo reto y una nueva cima que empezar a subir ok no es necesario que renuncie a tu trabajo quizás sea momento de empezar a escalar hacia un nuevo puesto de trabajo hacia una mejor paga hacia una mejor situación en tu trabajo aquí también siento que puedes estar como buscando a ver personas o compañías que publiquen y te va a interesar quizás y te va a interesar aprender algo y hacer una capacitación en algo hacer un curso un diplomado una no siento que sea una carrera es más como algo rápido pero que te ayude a adquirir un conocimiento una herramienta valiosa ok es cierto que aquí si te están diciendo ve hacia donde puedas crecer el si no es en la parte económica quizás pueda ser en la parte de académica y a futuro va a tener su recompensa ok yo siento que quizás al finalizar la quincena o en los finales 15 días más menos que duran estas energías que estamos viendo vaya puedes estar recibiendo una recompensa alguna situación económica favorable una por ejemplo un pago un crecimiento a nivel económico un crecimiento a nivel académico también un crecimiento una oferta de trabajo una oferta también de de aumento que sea salarial o una situación también favorable dentro de tu trabajo un proyecto nuevo un cambio de área un cambio se ve como que de alguna forma es cierto que hay veces que no queremos ver ciertas ciertas situaciones ciertas metas ciertas como decirlo pues si vaya situaciones donde se donde es que son importantes para nuestro crecimiento no queremos ver porque se nos hacen difíciles o se nos hacen incluso aburridos pero muchas veces es necesario poner en práctica ciertas herramientas o pasar por ese tipo de experiencias que a lo mejor se nos nos parecen aburridos o nos parecen difíciles porque eso es lo que no sé nos va a dar la el conocimiento la práctica la la evolución para poder tener mejores oportunidades en un futuro quizás aquí lo que te están diciendo no cualquiera sube esta montaña pero si tú te atreves a subir esta montaña hasta donde llegues no es necesariamente que tengas que terminar en la cima de la montaña pero con que vayas aprendiendo conforme va subiendo la montaña ese conocimiento va a ser importante en un futuro lo que hay aquí lo que te están diciendo es que también mereces como decirlo hay que trabajar un poquito el merecimiento lo que mereces de tu trabajo lo que mereces de tu paga lo que mereces del dinero tu mereces dinero tu mereces vivir cómodo y tranquilo como de tranquila con respecto a la economía con respecto al dinero hay que preguntarte en tu interior porque no estás ganando lo suficiente porque no estás ganando o porque no estás teniendo el trabajo que te gustaría tener que te haga vivir cómodamente no que tenga millonario eso es una ese es un sueño no todos venimos a ser millonarios porque no estás creando esas oportunidades o porque no estás creando esa no estás conectando con esa abundancia que hay detrás de esas situaciones que miedos que inseguridades que emociones trae esas esas limitaciones que te pueden estar desconectando de la verdadera abundancia y que lo que sí te están diciendo es que si eres una persona muy fuerte y muy trabajadora pero muchas veces no logras concretar ciertos proyectos por miedos o no logras concretar tampoco ciertas como el manejo de flujo manejo de efectivo porque muchas veces te niegas al cambio ok eres una persona que cuya energía o cuya el sentido o metas de vida entre otras cosas es la parte de la aventura sagitario y por lo tanto necesitas estar cambiando y así estás está renovando te cada cierto tiempo ok vuelve a lo mismo no es necesario que te dejes tu trabajo no es necesario que tampoco sigas trabajando ahí está dependiendo de tus necesidades dependiendo de tus gustos dependiendo de tú en ese momento proceso evolutivo en el que estés y vas a vas a darte cuenta si tu trabajo te está ayudando a crecer tu paga en ese trabajo te está ayudando a crecer o tus necesidades de tener un trabajo en las ofertas de trabajo te van a ayudar a crecer ok qué tipo de ofertas te van a ayudar a crecer más qué tipo de ofertas te ayudan a satisfacer las necesidades primero básicas y después darte cierta tranquilidad porque la abundancia se va trabajando así como trabajamos los chakras así se va trabajando la abundancia en diferentes niveles y primero es para satisfacer necesidades básicas alimento y casa ok sea todo lo que correspondiente a la casa y al alimento y después vendrán quizás ciertos lujos que no son lujos son parte de la estabilidad porque porque también viene la ropa también viene quizás el coche también viene el medio de transporte también viene otro tipo de alimentación que no solamente tengas una alimentación por satisfacer tu necesidad de comer sino que puedes darte ciertos lujos que puede un restaurante caro no importa que vayas cada mes o cada seis meses pero que puedas hacerlo y que puedas mantener ese nivel de vida ok entonces aquí te están diciendo que si bien una recompensa para ti pero necesitas como atreverte a hacer nuevas cosas o atreverte a quitarte ese miedo de emprender nuevas metas para que en esas nuevas metas encuentres esas recompensas aquí te habla que entre mejor que vayas adaptándote a esos cambios mejor van a ser tus recompensas ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego